Y ya me encuentro aquí con unos chiquitines. Vamos a preguntarle el nombre. ¿Y nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Luchano. Sí, la mano mejor, ¿ya? ¿Cómo? Luchano. ¿Gonzalo? Luchano. Sí, ¿cuántos años tienes, Gonzalo? Tres. Y dime, ¿tú haces algún deporte, Gonzalo? ¿Te gusta jugar fútbol? Sí, ¿y qué te gusta ser, jugador o arquero? Luchano. ¿Cómo? Luchano. ¿Igual es? Igual es. ¿Y tú, no? Encina, ¿cómo te llamo? Andrea. Andrea, ¿y tú cuántos años tienes? Cinco. Cinco años, ¿te gusta el deporte? Sí. ¿Qué deporte te gusta ser? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta el ballet? Sí, qué bonito. ¿Y tu amor, cómo te llaman? Alessandra. Alessandra, ¿y cuántos años tienes? Cinco. ¿Te gustaría hacer deporte con nosotras? Sí. Entonces, ¿qué tal si ustedes se quedan aquí en esta esquinita y bailan con nosotras, ya? Deporte. ¿Qué pasa? Tengo aquí en esta esquinita. ¡Tengo aquí en esta esquinita. Tengo aquí en esta esquinita. Vamos a hacer deporte, vamos a vernos bien No te quedes sentado, venga a mover los pies Vamos a hacer deporte, ya comenzó la acción Que manda calorías, latina tu corazón Para mover las piernas, para mover los brazos Para mover las manos, y para tu corazón Para ponerse en forma, para correr mejor Para tener control, y para la agilidad Vamos a hacer deporte, y serás un campeón Un, dos, vamos ya, un, dos Un, dos, otra vez, un, dos Un, dos, vamos ya, un, dos Un, dos, otra vez, un, dos Vamos a hacer deporte, vamos a vernos bien No te quedes sentado, venga a mover los pies Vamos a hacer deporte, ya comenzó la acción Que manda calorías, latina tu corazón Para mover las piernas, para mover los brazos Para mover las manos, y para tu corazón Para ponerse en forma, para correr mejor Maratón, para tener control Karate, y para la agilidad Pinball, vamos a hacer deporte